En este vídeo vamos a ver el análisis de aceite virgen de un aceite original de la marca Mercedes-Benz En concreto se trata del modelo que cumple la norma Mercedes-Benz 229,5 Viscosidad 5W-40 Esta norma de Mercedes-Benz se caracteriza por ser un aceite de estos que son con ceniza completa llamado Full Subs Entonces vamos a ir viendo el análisis de aceite virgen y vamos a observar qué cantidad de aditivos tiene este modelo de aceite cuánta ceniza y todas estas cosas que siempre nos interesa saber Por desgracia este modelo de aceite no es fácil conseguir encontrar una ficha técnica y bastante difícil encontrar una ficha de seguridad Parece ser que muchos fabricantes de aceite originales prácticamente no distribuyen nada No se puede ver absolutamente nada Y si recordáis en algún vídeo anterior de la marca Manol También he comentado que Manol ha dejado de emitir fichas técnicas solamente y únicamente está mostrando fichas de seguridad que por lo menos algo estaba mostrando Y en este caso con estos aceites originales pues prácticamente ni una cosa ni la otra Pero bueno eso es lo que hay y bueno pues vamos a tener que apañarnos sin esto No obstante he conseguido una ficha de seguridad bastante antigua y esta ficha de seguridad antigua aparece que el fabricante es ExxonMobil Entonces bueno ya no sé si este fabricante aquí en Europa este aceite lo fabrica Petrona o también es móvil De alguna manera eso es también un poco bastante incierto Bien a continuación voy a poner la ficha de seguridad más actual que existe de este modelo de aceite Por desgracia en esta ficha de seguridad no podemos identificar quién es el fabricante de digamos de ese modelo de aceite Ahí aparece el nombre de Mercedes-Benz y sin más la ficha es del 1 de marzo del año 2023 Por lo tanto tengo entendido que es la última actualización y la última ficha disponible Aparece un número de CAS con digamos con número 72623-87-1 Esto es un aceite base digamos HC del tipo VHVI Y el fabricante ha declarado entre un 20 y un 50% de aceite base HC Para los que no saben este tipo de base HC del tipo VHVI Es lo máximo digamos de los aceites base HC Como siempre con un rápido vistazo en el apartado 9 de la ficha de seguridad Por pura curiosidad ahí el fabricante está declarando una viscosidad de 87 centistoques a 40 grados Y también consta la temperatura de inflamación 234 grados Bien como siempre empezaré por el cuadro de los aditivos Tenemos fósforo 996, zinc 1108, calcio 1436, magnesio 1376, boro 116, molibdeno 76 Bien que tenemos aquí pues en cuanto al fósforo y el zinc que son los aditivos ZDDP Pues prácticamente no tengo ningún tipo de sorpresa porque es lo esperado De que un aceite de ese tipo tenga alrededor de 1000, 1100 partes por millón Quizá la sorpresa más grande es que este fabricante ha empezado a utilizar magnesio De alguna manera pues muchos aceites de ese tipo estaban solo y únicamente compuestos por calcio En este caso pues bueno el fabricante ha decidido utilizar el magnesio La suma entre los dos casi casi 2.900, 2.800, 2.900 partes por millón Es prácticamente acorde a un aceite de ese tipo BULSAP Por lo tanto ahí no tenemos por qué extrañar en absoluto Eso es completamente normal Boros 116 es un aditivo, supongo que aquí lo han utilizado como dispersante En esta cantidad tan pequeña quizás no es usado como modificador de fricción Y molibdeno 76 partes por millón Eso puede ser de tipo trinuclear, no tenemos referencia, no sabemos de qué tipo es Si este aceite realmente lo está fabricando un móvil Pues no me extrañaría en absoluto de que sea molibdeno de tipo trinuclear Viendo este paquete de aditivos, calcio, magnesio y digamos lo que es el ZDDP Pues con esto podemos deducir de que la ceniza sulfatada no va a ser poca Así que vamos viendo que a continuación voy a comentar de cuánto ha medido el laboratorio El siguiente cuadro de sodio, potasio y silicio, silicón Tenemos silicio 8 partes por millón Que es esto, sabemos que son aditivos siloxanos que realizan la función antiespumante Sodio una parte, potasio cero Ahí no hay ningún tipo de aditivo que se ha podido utilizar Porque ya si recordáis hemos visto unos cuantos aceites Por lo menos 4 o 5 modelos de aceite que hemos visto De que ya empiezan a utilizar el sodio como aditivo Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite Viscosidad a 100 grados, 13,43 Viscosidad a 40 grados, 81,15 Esto da un índice de viscosidad de 169 ZDDP, reserva alcalina, 12,46 Se ha utilizado el método de aceite virgen de 28,96 Oxidación 10, nitración 6 Esto es bastante interesante a la hora de poder valorar un aceite usado Básicamente porque la gran mayoría de aceite empiezan con un valor de 4 Y en este caso este modelo de aceite empieza con 6 De alguna manera siempre es interesante conocer el valor de aceite virgen Bien, a continuación vamos a ver las demás propiedades que ha medido este laboratorio Que no son pocas Empezaré por el bombeo en frío Este bombeo se realiza a menos 30 grados Dado que se trata de un aceite 5W Y el valor ha sido de 5,230 El azufre es de 2,105 partes por millón Ceniza sulfatada 1,38% Punto de inflamación 228 grados Y el NOAC, lo que es la evaporación Digamos el porcentaje es de 7,58 Bien, voy con un rápido resumen Entonces, lo primero que me llama la atención Es que es otro aceite Que no va excesivamente elevado de viscosidad a 100 grados Con una viscosidad a 40 grados alrededor de 80 Y una viscosidad a 100 grados Que no pasa de 13,5 Pues en principio es un aceite interesante Que no va excesivamente cargado de polímero espesante El índice de viscosidad es 169 Pues bueno, pues está indicando De que podría ser un aceite relativamente Aceite base fuerte Yo este aceite no lo he podido comprar No lo tengo El día que lo tenga Pues me gustaría hacerle yo Unas cuantas pruebas Y en base a esta prueba Pues podré opinar algo más Ahora mismo, tal cual Me parece un aceite bastante interesante Lo que es la reserva algarina Se ven bastante elevada Típico de un aceite Con ese potente, digamos Paquete detergente y neutralizante Casi tenemos la suma de 2.900 parte por millón Entre calcio y magnesio Es sorprendente de que este fabricante Ha decidido utilizar el magnesio Y por lo tanto, pues bueno Pues se ve que los fabricantes También empiezan a modernizar Utilizando paquetes de aditivos Más modernos Con un enfoque de LSPI Digamos lo que es el efecto De preencendido a baja velocidad El fósforo y el zinc Básicamente se ve que Los aceites modernos También empiezan a ir reduciendo Bastante Y en este caso, pues bueno Pues tenemos alrededor De 1.000, 1.100 parte por millón Y bueno, pues mucho aceite de ese tipo Estaban formulados Con bastante más ZDDP En cuanto al paquete Modificadores Digamos los aditivos Modificadores de fricción Moliteno, boro Pues ahí, bueno, pues oye El fabricante ha empleado Algo de ese tipo de aditivos Y por lo tanto Siempre se agradece Que un aceite los contenga ¿Qué es lo que no me gusta demasiado? Pues el tema de la ceniza Pues al final Es un aceite moderno Pero sigue teniendo Bastante ceniza solpatada Este paquete Calcio y magnesio Bastante fósforo Y zinc Pues bueno, pues al final Pues sigue siendo Un aceite a la antigua usanza Con bastante ceniza solpatada Por lo tanto Pues ahí, pues bueno Pues parece ser que a Mercedes No le importa Que sus motores Tenga más ceniza Dado que esto Lo está Exigiendo al fabricante A alguien que se lo produzca Parece que no le importa En absoluto De que sus vehículos Utilizasen ese tipo de aceite Con más ceniza Por lo tanto Pues no hay problema ninguno Para catalizadores No hay problema ninguno Para depósitos Para nada Si está formulando Los aceites De así De esta manera Está claro Que 1.4 de ceniza No es tema Vamos Eso está perfecto Vale Tema bombeo en frío Pues bueno Pues es un valor Bastante interesante No está al límite En límite Pero bueno Ahí está Con aproximadamente 1000 Por debajo De lo que es el límite Quizá un poquito más Pero bueno Más o menos Está bien Me parece correcto El NOAC 7.58 Siempre y cuando Lo han medido bien Y siempre y cuando Esta prueba No se vuelva a reproducir Y dar otro valor Pues parece bastante interesante Los hay mejores Los hay peores Sin duda Me parece que esa norma Exige estar por debajo de 10 Por lo tanto Vamos Ese aceite va con crece Superando digamos Las propias exigencias Del propio fabricante Por lo tanto Bueno pues ahí Han conseguido Un aceitico Que va por debajo Muy por debajo De lo que exige La propia norma ¿Qué más puedo decir? Pues poco más se puede decir Es un aceite Que es lo que hay Me hubiese gustado Haber visto Menor contenido De ceniza Menor contenido De ZDBP Un paquete Más reducido De calcio y magnesio Pero bueno Eso es lo que Lo que hay Tema precio Ese aceite No es ni caro Ni tampoco es barato Actualmente Este modelo de aceite Se puede comprar A alrededor de 38 o 40 euros Se ha visto En diferentes tiendas Sin ningún tipo De descuento Sin ningún tipo De oferta Este aceite Estoy seguro De que en momento Determinado Cuando se puede conseguir Con cierto descuento Con cierta oferta Se puede reducir Algo más Su precio Aunque no creo Que se reduzca Mucho más Este modelo De aceite Se podría conseguir No hace mucho A alrededor De 30 30 y algo Euros Parece ser Que se ha Encarecido Bastante Pero como Muchos modelos De aceite También Han subido De precio Parece ser Que este modelo De aceite También Probablemente Le ha afectado La inflación Y ha subido De precio Sin embargo Tratándose De un aceite Original De un fabricante Como Mercedes Ben Pues en un principio No parece ser Un aceite caro Porque básicamente Los aceites Originales Siempre son Bastante Más caros Ahora Esos son precios Venta Tienda Online Si te va A un concesionario De Mercedes Ese aceite No tendría Ese precio Está claro Que ahí El precio Va a ser Diferente Bien Me gustaría Añadir Varias cosas Si recordáis Hace días atrás Se publicaron Varios aceites Con viscosidad CW20 Con la norma APSP Y el SAC GF6A Estos cuatro modelos De aceite En concreto Petronas Total Ravenol Motul Tenían Idéntico Paquete De aditivos Este paquete Era bastante fácil De identificar Por el sodio Y por el uso De zirconio Entonces Equivalente A este paquete De aditivos De la marca Mercedes-Benz Hay un modelo De aceite Coreano De la marca SIC Que tiene El paquete De aditivos Literalmente Clavados Salvo Una pequeña Pequeña Cosita Una Diferencia Que Básicamente Voy a poner En pantalla Digamos Comparativamente Para que se pueda ver Digamos En el caso De Mercedes-Benz El magnesio Es Ligerísimamente Por encima Aproximadamente 300 Parte por millón De magnesio Superior Y por lo tanto Puede ser La causa Perfecta De que este aceite Tiene algo Más De ceniza Básicamente Porque el modelo SIC Ha dado 1.13 Y de alguna manera Es obvio De que Podría ser Perfectamente Un paquete Personalizado Un poquito Más elevado Para Mercedes O bien Simplemente El lote De producción Ha dado Algo más Y de alguna manera Pues al dar Un poquito Más de magnesio Al final También Aumenta La ceniza Digamos Se sabe De que Cada lote De producción Puede haber Un pequeño Margen Digamos De un poquito Ariba Un poquito Abajo Y bueno Puede Puede darse el caso De que Pueden pasar Ese tipo De cosas Bueno Y también Siempre está Digamos La posibilidad De un error De medición De laboratorio Y de alguna manera Para mí Ya empieza A tener Todo Un poquito Más sentido Porque ya Se están viendo Aceites De ese tipo Con receta APISP Con ACA A3B4 Y esos aceites Están alrededor De uno con algo Están alrededor De uno con cuatro Entonces Uno con uno Ya está bien Pero uno con cuatro Ya me parece Un poco Elevado De alguna manera Ahí Que siempre vamos A quedarnos con las dudas A ver si esto ha sido Un error O eso es así Y todas estas cosas Así que bueno Es lo que tenemos Y bueno Pues Se lo voy informando Y que cada uno Saque sus propias Conclusiones Bien Eso es todo No tengo nada más Que decir Es un video informativo De un modelo De aceite Que parece ser Que se ha modernizado Y a mi personalmente Me resulta Muy muy curioso De que Ese fabricante No ha querido Castrar Un modelo de aceite Que parece ser Que lo han reformulado Que tiene un paquete Moderno Con calcio Y magnesio No obstante El aceite Sigue teniendo De todo La ceniza es elevada ZDDP Sin reducir Drásticamente Y bueno Pues para mi Es una información Bastante interesante Para ir viendo Cuáles son Las preferencias De los fabricantes Y cuáles son Los aditivos Que necesitan Sus motores Con estas normas Más antiguas Gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete!